la sesión del consejo de ministros. Escuchemos. Como presidente del consejo de ministros y portavoz autorizado al gobierno confirmar la renuncia de la señora ministra de relaciones exteriores, embajadora Ana Cecilia Gervasi. Ella presentó su carta de renuncia el día de hoy y por supuesto a nombre del gobierno expresar el agradecimiento por la conducción de un sector tan importante, el país, conducción además eficiente, sobre todo en los momentos más difíciles para la patria. Ana Cecilia Gervasi, una profesora profesional que se puso a la altura de las circunstancias, defendió a la democracia en el Perú y a nuestro Estado de Derecho en todos los foros internacionales como consta la población y el día de hoy pasa otra etapa en su vida profesional de manera digamos profesional y creemos que en las próximas horas seguramente el día de mañana estará tomando juramentación él o la nueva ministra de relaciones exteriores. Igualmente quería comunicar que hemos tenido hoy día una sesión muy amplia discutiendo un plan de reactivación económica. A ello se ha debido la extensión de este consejo de ministros en este mismo momento en el Ministerio de Economía y Finanzas se van a reunir varios ministros con los representantes de los más importantes gremios de la producción y empresariales del país para explicar la situación económica y también plantear una serie de medidas que han sido trabajadas bajo liderazgo de la presidenta Aguiluarte y que seguro en su momento el gobierno anunciará. Medidas muy importantes para reactivar la economía para reimpulsar el crecimiento para atender está este problema económico en el que estamos en el país y sobre todo para tomar las medidas necesarias con el objetivo de conseguir el despegue de nuestra economía a partir de los próximos meses. Igualmente hemos en sector de agricultura conforme lo precisará la señora ministra se han informado sobre los avances en el proceso de limpieza y descolmatación especialmente en la zona urbana de Piura que era un tema que venía preocupando a la ciudadanía. La señora ministra lo va a explicar ahora. Igualmente se ha dado un informe sobre las acciones que vienen realizando y se realizarán para apoyar a los hospitales de salud especialmente en Piura y en el norte del país. En el caso de la educación el ministerio expuso el ministerio de economía un plan que fue ideado por la presidenta Boluarte y que se refiere al programa de créditos educativos con garantías de gobierno. Esto forma parte de los compromisos de la presidenta con el número de becas escolares para el próximo año y del programa beca 18 que ciertamente lo reiteramos se duplicará pasando de 5 a 10 mil becas. Asimismo otro tema igualmente abordado ha sido el tema migratorio. En el gobierno como todos saben avanza en el proceso de regularización migratoria que fue iniciado en mayo de este año y concluye el 10 de noviembre este viernes concluye este proceso de regularización migratoria. En este caso hasta el momento como lo digo a pocos días de la fecha límite para realizar realizar este trámite y han sido entregados más de 55 mil carnés de permiso temporal de permanencia quedan pendientes de entrega otros cuatro mil novecientos setenta y tres y lo más importante han sido recibidos ciento setenta y seis mil novecientas solicitudes en el marco del proceso para la amnistía de multas. Reiteramos que este plazo por decisión del gobierno de la presidenta no se va a ampliar y vamos a estar coordinando tanto con migraciones para concluir el procedimiento administrativo de las personas que presentan a tiempo sus solicitudes y poder atender todas ellas con prontitud. Dicho esto se volvió la palabra al señor ministro de defensa.